La R en inglés es probablemente la letra más difícil de pronunciar. Hoy vamos a hablar de la famosa R y de su pronunciación correcta. ¡No te vayas! Hola y bienvenido a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz, pero el aprendizaje es veloz. En esta clase estamos hablando de la R o R en inglés. Y es así de sencillo. Esa es la pronunciación correcta de la R. Y no importa si es una R o dos R pegadas, dice R. En inglés no existe la R, ese sonido RR no existe. Por eso para muchos de los nativos hablantes del inglés, les cuesta aprender ese sonido en español. Pero también para los hispanos les cuesta aprender el sonido de la R en inglés. ¡Ar! Para producir este sonido lo que vas a hacer es que vas a mover la lengua para atrás y para arriba en la boca, pero sin tocar el paladar. ¡Ar! ¡Ar! Ahora, algunas palabras con R. ¡Rat! ¡Rat! No es rat, es rat. ¡Rat! ¡Rock! ¡Rock! No es rock, es rock. ¡Rock! Y algunos ejemplos cuando la R viene en medio y al final de la palabra. Por ejemplo, fairy, fairy. No es fady, es fairy. ¡R! ¡Fairy! ¡Stary! ¡Stary! No digas starry, es starry. O bear, bear. No es bear, es bear. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora, la tarea. Abajo en la descripción de este video, puse algunas palabras de vocabulario que tienen la letra R. Lo que quiero que hagas es que te grabes diciendo estas palabras y luego las pongas en Google Translate para escuchar como un nativo hablante las dice. ¡R! Y que compares eso con tu pronunciación. Gracias por participar en esta clase. Si te gustó, dale un like y compártela con alguien que le podría ayudar. Y no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no te pierdas ninguna clase. ¡Nos vemos en la siguiente!